de la población de Acumayo. Una persona fue encontrada muerta en Abrambabal de Lomar, en Parcona. Dentro de su vivienda al lugar llegaron la policía, personal de la fiscalía para realizar el levantamiento del cadáver. Familiares del oxígeno sorprendido de la muerte de Carlos Luis Q. Aquije dijeron que su tío no presentaba ninguna enfermedad y el hecho ocurrió aproximadamente a la una de la tarde. ¿Cuántos hijos de la orfandad? Son mayores de edad, son cinco. Yo no sé nada, niñas, por favor, anticorqueñas. ¿Pero no se sabe qué persona es? No, no sé. Aparentemente, ¿cómo ha fallecido el señor? No se sabe, la doctora le asustió en la... ¿Cuál es su nombre del fallecido? Arroz cubo. Arroz cubo.